Amigos, saludos, ¿cómo andamos? Bueno, señores, lo de Panamá con la baja de Harold Cummings es sin duda algo de analizar, algo de tener en cuenta porque la selección de Panamá va con un jugador menos ante la baja de Aníbal Godoy, pues la Comebol tuvo que tomar cartas en el asunto junto con Panamá Panamá decidió apelar y decidió, pues, llamar, ¿no? a un reemplazo de Harold Cummings pero Harold Cummings había hablado con Thomas Kese se le dijo que no, se negó ¿qué sucede? esto viene a afectar, sinceramente, a las aspiraciones del cuadro panameño para la Copa América es triste, realmente es decepcionante que haya una epidemia de lesiones en Panamá nosotros, de todo corazón, siempre hemos querido que a Panamá le vaya muy bien siempre hemos querido que Panamá tenga éxito en donde quiera que se presente pero sí, es una novela, es una novela lo que está sucediendo acá porque se vuelve un show, se vuelve algo que no es profesional lo habíamos dicho desde el principio Thomas Keseen debía de haber llamado a Martin Krook pero llamas a un jugador que hoy está en Xelajú no es que estemos demeritando a Xelajú pero el jugador claramente, su momento de selección ya pasó si no, porque mejor llamamos a Gavilán Torres llamamos a Balaz Pérez sacamos del retiro a Felipe Baloy y Felipe Baloy sacado del retiro va a ser mejor defensa que muchos de estos jugadores la patria, el honor ay, yo no quiero ser negativo yo no quiero ser una persona que venga a incendiarlo pero Keseen está tomando varias decisiones que se sorprenden será que es algo de desesperación que no esperaba que todos sus soldados todos sus capitanes se cayeran puede ser, puede ser una acción desesperada puede ser que no había plan de contingencia pero es profesional se está pasando, se está trayendo por encima las aspiraciones de un pueblo panameño que quiere gloria que quiere gloria continental vamos a hablar de esto de como Panamá pues tiene un show el show de Howl Comics y Panamá y como pues va con un jugador menos en la Copa América y esto puede ser un duro golpe al fútbol panameño puede ser un duro golpe a lo que representa Panamá y un grupo tan complicado en el debut contra la elección de Uruguay que no pinta para nada alentador y ojalá, miren yo de todo corazón quiero que Panamá haga historia que es un representante de CONCACAF yo como mexicano voy a apoyar a CONCACAF excepto Costa Rica Costa Rica ojalá que pierda todo y Estados Unidos también que pierdan todo lo demás que Jamaica lo haga muy bien que Canadá lo haga muy bien que Panamá lo haga muy bien y que México también gane la Copa o sea campeón y yo también que Panamá gane la Copa pero ojalá que los hermanos panameños tengan una buena participación el pueblo panameño necesita esto necesita buena noticia necesita es muy fiel pero lo que sucede en la federación con el técnico con los jugadores una sensación que no me gusta la verdad y vamos a hablar de eso antes de continuar mis hermanos de Romantic Style la World de la Monarquía del VT quiero hubo 20 suscriptores más apóyenos, suscríbanse para que el canal siga creciendo 20 suscriptores más apóyenos para que el canal siga creciendo reviente el botón de like es importante su voz, su voto, su opinión apóyenos tíos en Facebook dejen su comentario 20 suscriptores más 20 suscriptores más aquí comenten cada like es un gol de Panamá en la Copa América Dios te bendiga Panamá vamos por siempre apoyando al Romantic Style la World y bueno ¿cuál es la situación? le mandamos un saludo a Leonardo Aguilar en Twitter él fue el él es el que se encargó de hacer esta lo resumió muy bien le mandamos un saludo a Leonardo Aguilar y bueno resumió todo esto en un tweet vamos a hablar paso a paso la FEPA Food solicita el reemplazo ya que Aníbal Godoy el capitán se lesionó en el partido ante Paraguay lo que hace obliga a la selección de Panamá a traer un reemplazo Comebol dice ok que ellos son los que realmente están organizando la Copa Continental ojo que Harold Cummings ya tiene arriba de 30 años ya es veterano ya no es un joven ya no es un jugador que hoy esté en la élite competitiva hay que decirlo no ya está en el ocaso de su carrera y eso es lo que tú recibes cuando llamas a un jugador ya de de experiencia pero que está terminando su carrera era llamar a Martin Cook tan difícil era bueno bueno primer error de Thomas Kinssen segundo se le comunica al club y ellos lo publican se le comunica y se lo publica se envía el formulario de cambio a Comebol se envía la solicitud el jugador dice no voy no Harold Cummings dice no voy la federación de fútbol de Panamá ya no puede convencer a nadie más ya no puede convocar a nadie más porque se cerró el plazo y queda con 25 jugadores de 26 jugadores triste triste es el amor más grande que hay representar a tu país y representarlo de una manera digna en esta ocasión yo hablé con el entrenador me comuniqué con él ayer y le dije mi punto de vista le dije mi punto de accionar y en este caso no voy a ir a la Copa América Harold Cummings dice que no va a la Copa América no estoy al nivel de la Copa América no estoy al nivel para representar a mi país y tengo que ser consciente conmigo mismo primero tengo que ser consciente en primer lugar hay que aunque mucha gente quiera destruir a Harold Cummings y quiera ofenderlo y mucha gente estemos en desacuerdo pero fue honesto él dice yo no me veo con capacidades para ir o sea honesto es y hay que pero le digo a mucha gente que es honesta que va más allá que le da el pecho a las balas soy honesto y dice no puedo no puedo bravo Harold Cummings ahí respetamos tu postura pero a la vez también Christensen antes de solicitar y llamar habla con el futbolista la federación debe hablar con el futbolista oye Harold te ves en condiciones va sí o no porque ahí pierdes ahí pierdes ya un jugador un cambio Panamá va en desventaja a Copa América y un cambio hoy en el fútbol moderno lo es todo lo es todo y Panamá está dándole muchas ventajas a Estados Unidos a Bolivia y a Uruguay es un rival que hay que decirlo si tuviese su cuadro a Panamá daría mucha batalla pero hoy es una mezcla de un cuadro B C o D porque no tienes repito no tienes a el Torito Black bueno no tienes al Toro Waterman no tienes a Andrade a Aníbal Godoy Giovanni Ramos no tienes a ese básicamente ese abanico de posibilidades para ir a esta copa y ya Panamá empieza muy mal desafortunadamente el equipo va a sufrir hay que decirlo pero no hay que desistir queremos tenemos una fe si llega en Panamá que ojalá las cosas mejoren pero Thomas Christensen se ha estado equivocando últimamente se ha estado equivocando en el llamado de futbolistas se ha estado equivocando en la forma de alinear titulares Guti Mosquera era lo que el mejor y es decir con Manotas Mejía le da permiso a Kogo Garrasquilla miren amamos a Panamá aquí pero las cosas no están saliendo muy bien en selección de Panamá ojalá que nuestra boca se haga chicharrón y que pueda ganar cosas importantes la selección de Panamá pero todo pinta que va a ser una tragedia panameña aguanten mi rebecito Vlad SFC que opinen ustedes de la tragedia de Panamá suscríbanse un saludo